Culprit Salir a la fuego, conmigo y a escriar En las buenas y malas sabes que en mi puedes confiar Tan hay 18, yo no los voy a fiar Mientras me la kingo, me grita en los oídos que yo sí soy real Les gustan los niggas, niggas, niggas Pa' ese culo no hay liga, liga, liga Los nuestros de verdad, yo siempre les gano, esto no es en vano Sabes que soy un diablo y que tengo guerra con sus hermanos Les gustan los niggas, niggas, niggas Pa' ese culo no hay liga, liga, liga Los nuestros de verdad, yo siempre les gano, esto no es en vano Sabes que soy un diablo y que tengo guerra con sus hermanos Ella sabe que yo soy un demonio y que me persiguen los polis, los enemis Que yo nunca suelto la pistola y que no me van a huir Y hay como John Kennedy, que hay que faltarme yo lo tacho Me da pa' allá cuando estoy borracho Esa diabla llega a la cacería y me hace un chavo al frente de los muchachos Ey, esa demonia es a fuego, te juro no chistea Cuando estoy de viaje me llamo y se trastea Si la busco en la merce ella me lo capotea Siempre que la rescato le frontea A todas las amigas le dice que soy el niggas Mandoño pasa al frente de la casa, dice que lo hostiga Déjenme ya que Gucci era con él, ella se abriga Me dice que ningún niggas como yo la castiga Le fronte a las amigas, le dice que va con él del moment pa' la cajoli Que me caigan los pines que yo tengo de la 40 Que yo soy un higua puta y que le corre a los polis Ey, la yelpa siempre es óptica La diecinueve full que parece hasta robótica En cuatro veces un higua puta se ve trambólica Peleamos y chingamos como ahora le doña Mónica Le gustan los niggas, niggas, niggas Pa' ese culo no hay liga, liga, liga Los nuestros de verdad yo siempre le gano, esto no es en vano Sabes que soy un diablo y que tengo guerra con sus hermanos Le gustan los niggas, niggas, niggas Pa' ese culo no hay liga, liga, liga Los nuestros de verdad yo siempre le gano, esto no es en vano Sabes que soy un diablo y que tengo guerra con sus hermanos Le gustan los niggas, niggas, niggas Le gustan los niggas que cargan pistola Ella misma lo afila y lo enrola Es una diablo, nadie la controla Esa es mi nena, en verdad no hay liga La esposa de mi enemigo es una enemiga Por la pique en el cuerpo siento hormiga Estoy dando linda y me da fatiga Rosario Tierra, ella es mi sicaria Le estoy dando desde la secundaria No tiene competencia en la adversaria No me salí, sabe que son varias Eh, 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 eh La tiene como el Tusi Difícil ganarle, ella es exclusiva La llamo y se trastea con mi music Le gustan los niggas, niggas, niggas Pa' ese culo no hay liga, liga, liga Los nuestros de verdad yo siempre le gano, esto no es en vano Sabes que soy un diablo y que tengo guerra con sus hermanos Le gustan los niggas, niggas, niggas Pa' ese culo no hay liga, liga, liga Los nuestros de verdad yo siempre le gano, esto no es en vano Sabes que soy un diablo y que tengo guerra con sus hermanos Le gustan los niggas, niggas, niggas Esta diabla le gustan los niggas Por eso yo soy su favorito Oye baby Tú sabes que esto es real Hasta que me den cien tiro Ey Una visión Quintana L M L M honesto Adag C C C C C Gracias por ver el video.